Vamos a seguir con Pablo Pineda y Málaga, Málaga, Milis, adelante. ¿De fútbol no? De fútbol no te pregunto. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Bueno, la verdad que eres un ejemplo de superación no solo para los que puedan tener síndrome de Down, sino para los que a veces nos acomodamos mucho y no tenemos tantas limitaciones quizás y no nos superamos tanto. De verdad que enhorabuena. Bueno. Muchas gracias. Mi pregunta es sencilla. Tú has hablado mucho de que tus padres han sido una buena basa en tu vida y que te han influido mucho para bien y han logrado de ti en gran parte de lo que hoy eres. Yo quiero preguntarte, ¿qué consejo les darías a los padres para que ellos puedan convertir a sus hijos en hijos triunfadores como lo eres tú? Bueno, yo, en cuanto a eso, yo... a ver cómo lo puedo explicar. Yo, a esos padres les diría que el triunfo está bien, pero no el triunfo a toda costa. Yo prefiero que el hijo, que ese hijo sea, entre todo, feliz. Feliz, feliz, porque esa competición mal entendida no es buena. Todo el mundo sabe lo que es el éxito fácil y el éxito no. Yo no quiero eso. Yo quiero que esa persona sea feliz con lo que tiene, valore lo que tiene y saque al máximo sus potencialidades. Saca al máximo lo que sabe hacer. Eso es lo importante. O sea, el que triunfa de verdad no es el que está en un reality show. No. No es el que triunfa. El que triunfa es el que con constancia, el que con disciplina y con esfuerzo consigue labrarse un futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.